¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, felices de poder compartir este tiempo junto con ustedes y sobre todo compartir este tiempo con nuestro quinto campamento de jóvenes, que en este año les llamaron reformadores, porque son una juventud que quieren cambio y son tan predispuestos a que se pueden cambiar cosas. Y para mí es una alegría poder compartir este tiempo con tres personas amigas y tres personas en las cuales uno tiene que ser agradecido. Yo no quiero robar mucho tiempo, pero en este campamento para mí es un honor poder contar con la presencia del pastor Tomás Tineo, que fue el fundador de la iglesia, el pastor Pablo Gomeschi, que nos dio todo el apoyo legal hasta el día de hoy, y Gustavo de Junín, Calpini, que está apoyándonos también. Así que le voy a dar ahora a Tomás Tineo, quiere saludar a la audiencia que te escucha. Estamos aquí con un propósito específico y es pensando en nuestros jóvenes. Este campamento que hemos llamado reformadores, es algo que le queremos inculcar, meter, entusiasmar, ayudar a los jóvenes a que piensen que sí se puede transformar el mundo en que estamos viviendo. Así que para nosotros es una bendición hacer todo el esfuerzo posible para que nuestra juventud cada día se levante más y más y puedan adorar a Dios y se dé bendición a la sociedad en que vivimos. Pastor. Gracias, amigazo. Bueno, estamos muy felices, con muchas ganas ya de participar, estamos a punto de hacerlo. Transformadores, vamos a hablar un poquito de la cosmovisión, de cómo estamos viendo las cosas y de lo que Dios nos llama a ser y de lo que podemos hacer. Así que en minutos más vamos a arrancar con unas charlas muy fuertes. Muchas ganas de estar en la reunión, la juventud está explotando. Así que Dios bendiga, gracias Miguel, bueno, gracias Joel, gracias la familia por la invitación y porque todavía, como Dios le dijo al profeta, largo camino nos queda. Así que vamos por ahí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias Miguel por la invitación, por compartir. Venimos de la ciudad de Junín con un buen grupo de jóvenes, simplemente con el lema de reformar. Tanto se necesita en nuestra querida nación reformaciones, cambios, decisiones. Y qué bueno que los jóvenes, que son la generación que viene, los que empujan, tengan esa decisión de mantener su vida en pureza, en santidad, en búsqueda de Dios, que son los valores que necesitamos para que nuestro país, nuestra nación y nuestras vidas vayan por adelante. Así que muchas gracias. Bien, gracias. Gracias a todos ustedes. Bueno, nos metemos en el campamento. Dios les bendiga. Gracias. Gracias.